Según el presidente de la Gran Comisión en el Congreso Local, Luis González Flores, las reformas que intentan a la ley de los municipios para otorgarle a los regidores facultades de proponer al tesorero, secretario del ayuntamiento, director de seguridad pública y contralor, es para tener mayor apertura, participación y transparencia. Aunque se le tuvo que recordar que durante su periodo como presidente municipal de Cozumel, las sesiones de Cabildo eran a puerta cerrada, a lo que se limitó a reconocerlo e intentar justificar que hay constancia de actas de todo lo que se planteaba al interior de un Cabildo que carecía precisamente de lo que ahora intentan proponer para los ayuntamientos entrantes. Me tocó ser presidente municipal, efectivamente las sesiones de Cabildo eran privadas, pero la ley sí decía lo mismo, solamente el contralor no lo decía la ley. No, pero están las actas, pero están las actas de Cabildo. Los actas están, el presidente municipal propone y si se aprueba o no se aprueba por mayoría, por unanimidad o por qué, o sea, las actas están. Lo que crea suspicacias es que dentro de las 18 iniciativas más importantes que pretenden aprobar al cierre del periodo legislativo son precisamente estas atribuciones a los regidores, las cuales tendrán que acatar los presidentes municipales sin consulta previa, una decisión que tomará la fracción priista que por medio de su mayoría aprobará dichas reformas a la ley de municipios, aun cuando haya reformas en materia de transparencia, de ley electoral, de convivencia, de sanciones, a faltas administrativas, de entrega, recepción en el propio poder legislativo, entre otras, que suman más de 50 que quedarán sin analizar durante la actual legislatura local. Para Notivisión, Alberto E. Chazarreta.